Hola amigos, soy el señor de Buen Animal, bueno no, soy Stich ¿Os gusta mi vieja más? de Stich, está chulísimo me lo compré el otro día y bueno, ya lo llevo puesto porque hace chío hoy lo que vamos a hacer son algunos cambios yo siempre estoy de cambios, así que os enseño un poquito y vais a ver, a ver que cambie la cámara aquí tenemos a los gerbos dupras ¿vale? entonces, me lo rompen todo, no puedo poner soldada porque es que lo rompen todo, absolutamente todo siempre les pongo cosas y terminan rompiéndolas y bueno, lo que voy a hacer es ponerlos aquí que es más grande aquí tenía el hámster, el hámster está arriba en la jaula en la hámsteri así que voy a poner a los gerbos dupras y aquí voy a arreglarles eso con piedras y cosas que no puedan romper y los voy a poner aquí y ahí voy a poner a la rana toro que la tengo aquí, pero es que se ha hecho enorme se ha hecho enorme y entonces voy a ponerla allí para que tenga más sitio ya que guapa está se ha hecho enorme entonces aquí tendrá más sitio y ahí pondré pues a una de las a una de las ranas seguramente a esta que es más grandecita a esta o no pondré a esta a esta que es la más grande bueno, la más grande es esta pero esta ya está en un sitio grande así que pondré a esta y una de las pequeñas y a este terrario de aquí mirad esta madre mía bueno pues vamos vamos a la obra voy a vaciar esto y arreglarlo para poner las dupras y ya os enseño tenemos los golfis que creo que hace tiempo que no os los enseño bueno ya tengo esto vacío así que vamos a ponerle el sustrato y el heno sustrato de pelles de papel les voy a poner ¡hala! pues ya está ya tienen ahí su nueva casa aquí tenemos están explorando ya su casa ahora tienen un poco de miedo porque dicen dónde estamos pero están en un sitio más grande y estarán mucho mejor chau chau ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a limpiar este y voy a adecuarlo para la rana taza. Y ahora vamos a poner un toro. Pues ya está ahí. Ya está. Ahí tiene un sitio mucho más grande. No son ranas que se muevan mucho, pero bueno, ya se han dado cuenta que la acaba de cambiar de sitio y se ha echado para atrás. Pero bueno, ahí va a estar mucho mejor. Igual le pongo algún corcho para que se esconda. Y ya está. Y ahí está, toreto. Que se ha hecho enorme. Enorme, enorme. Bien, señor toreto. Bueno, pues ahora voy a ver si limpio este de ahí. Y a ver a cual pongo ahí. A cual Pac-Man pongo ahí. Tengo el gato ahí que ha visto a los gerbos que están ahí. ¡Misino! ¡Misino, no disimules ahora que te he visto! ¡Te he visto! ¡No disimules! ¡Te he visto! ¿Vale? Ahí a los gerbos no se sube. No, no vayas mirando que no vas a subir ahí. Están mirando para subirse. Madre mía. Madre mía con el misino este. El misino malo. Eres muy malo, eh. Eres muy malo, misino. Eres muy malo. Me acabo de poner el trozo de corcho. Es muy grande. Pero bueno, da igual. Es que no me gusta romperlo. Porque igual luego lo necesito para utilizarlo para otra cosa. Porque esta rana toro cuando sea grande no va a caber ahí dentro. Así que se la voy a dejar así. Así tiene un buen trozo ahí dentro para esconderse lo que quiera. Ya la he visto. Está mirando de reojo. Se ha girado. Y yo creo que no tardará mucho en entrar. Mientras voy limpiando la otra os iré grabando a ver si entra o no entra. Pues mientras estaba poniendo el cristal está ahí arriba yo digo, me giro y digo, ostras, ¿ya se ha metido? Ha sido un segundo. Pero no. He venido y está ahí detrás. Pues parece que le ha gustado su nueva casa. No para de moverse. A ver si entra a la cueva. En cuanto se dé cuenta, va a entrar. En cuanto vea que hayas cuidado ahí dentro va a entrar. Seguro, seguro que entra. No sé, cuando yo estoy mirando no se mueve. Y en cuanto me giro se mueve. Tampoco puedo estar aquí una hora grabando. Y sigue avanzando. Me he subido arriba a por a por una bañerita de estas que tenía para ponerla allí. Y cuando he bajado pues la teníamos aquí. Bueno, pues al final he decidido poner a la marcha. Ahí lo tenemos. Le he puesto la plantita que tenía la toro porque quería partir el corcho este para los dos pero no he podido. No he encontrado ninguna herramienta para partirlo. Así que le he quitado la plantita y se la he puesto a esta para que pueda esconderse. Porque como es tan grande este terrario para ella ahora pues le he puesto esa plantita para que se esconda un poco. Y ya está. Así quedaría. Aquí estaría la marcha. Aquí tenemos a la verde. Aquí tenemos a la cofi. Aquí tenemos a la verde azulada. No llega de ser azul. Pero tampoco es que voy a meterla voy a meterla ya en aquel que es más grande. Así no es tan pequeñito. Aquí tenemos a la... Ay, ¿viste cómo se llama? Nunca me acuerdo de su nombre. No me acuerdo. No me acuerdo de su nombre. Y aquí tenemos a la albina. Y a los gerbitos. Uy, adiós. Bueno, pues voy a seguir haciendo. Yo creo que aquí ya nos despedimos. Todo se ha girado de culo. Aún no han entrado en la cueva. Aquí tenemos la marcha que ya está escondida debajo de la planta. Aquí tenemos a los ajorotes. Una vista rápida. Aquí tenemos a los estenodáctilos. Mira por ahí hay uno. No sé si lo veis. A ver si me acerco más. Ahí hay uno. Aquí tenemos las gambas. Cielbeta. No sé por dónde para. No sé por dónde para. Como hay tanta planta. Ah, está ahí. Está aquí. Aquí tenemos a los golfis. Que ya os los he enseñado antes. Las ranas. Las ranas. Que también os los he enseñado. Los gerbos duprasi. Los oscars. Y las tortugas. Oye, están de mala leche. Por ahí están todos. La gotia. Plecos. Tortugas. Y más pangmans por aquí. Bueno, chicos. Me dicen. Ah, quería enseñaros a Topollillo. Que no os lo enseñé el otro día en el... Mirad, ahora llevo el rey león. Quería enseñaros a Topollillo. Que nos lo enseñé el día de que enseñé la hamster. Y porque es que lo tengo aquí. Mirad el gato. Madre mía. Pero, ¿tú qué haces allá arriba? ¡Dios mío! Es que siempre la está liando. ¿Ahora qué haces allá arriba? Que de ahí lo ves bien todo, ¿no? ¡Ay, Dios! Pues a Topollillo lo tengo aquí. Porque aquí está más calentito. Que está debajo de los terrarios. Y lo tengo en este terrario de aquí. Está ahí. Topollillo. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Estás escondido. Por ahí está durmiendo Topollillo. Ahí está. Misino, misino. Lárgate. Misino, lárgate de ahí. El plato. Misino, lárgate de ahí. Bueno. Ya. Ahora sí que nos despedimos. Ya he despertado Topollillo, pobrecillo. Con el Topollillo y con el misino. Nos despedimos. Tú, bájate de ahí ya. Bueno. Hasta otro vídeo, amigos. Chao. A ver qué hace. ¡Ay, Dios! Me la tiene que liar un día de estos. Tratando dos. Un minuto. ¡Gracias!